Antes de empezar con el video, quería recomendarles esta página, en la cual van a conseguir diamantes gratis, bases élites, entre otras cosas. Solo vayan a los links que están en la descripción. ¡Y listo! Chicos, chicos, les quería recordar de que esta es una película de Free Fire. Esta película se trata de dos ladrones que la verdad se la rifan demasiado bien y pues termina muy trágico. Tienen que ver esta película completa para que la entiendan. Y también les quería decir que vayan dejando mucho like y suscribiéndose, ya que estamos a punto de llegar a los 900.000 suscriptores y me siento muy feliz. Así que si llegamos a los 900.000 suscriptores, lo más rápido posible, voy a traer un especial 900.000 suscriptores con algunos youtubers muy conocidos. Así que vayan dejando mucho like y suscribiéndose y compartan este video con algún primo hermanito, con el que sea, para que lo vean. Ya que están muy divertidas estas series. Este video estará muy largo, esta película mejor dicho. Así que sin más que decir, pasemos a la película y disfrútala. Ya que en serio, se pone muy rara y divertida a la vez. Así que pasemos a la película, chicos. No mames, qué hora son ahorita las 3 de la mañana y queda esa cara dormida aquí afuera. Oye hermanito, ¿qué haces acá afuera de esta hora? Cuéntame. José Gámez, no puedo dormir pienso mucho, y pues también tenía ganas de tirarme un pedo, jajaja, y me quedé viendo ese hermoso cielo. El amanecer es lo más lindo del mundo. Ay, no, qué hueva, pero a esta hora debes de estar durmiendo. Ay, qué hermoso cielo. Wow, me encanta, me encanta. Cara dormida, fíjate de que yo me quiero robar una casa. ¿Me acompañas antes que amanezca más rápido? Vamos, a las 5 de la mañana todavía deben de estar durmiendo. ¿Me acompañas, hermano? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a ir a robar a una casa? Te van a meter preso. La policía ahorita anda patrullando, porque a Doña Loncha le robaron una gallina. Mejor me iré a dormir. Qué rica está esta camita. Descansaré bien rico. Ya son las 5 de la mañana, está saliendo el sol, y quiero ver el amanecer. No puedo dejar solo a mi hermanito, yo iré con él. José Gámez, espérame, yo voy a ir. Quiero acompañarte. Ah, no que no ibas a ir, pues. Mira, hermanito, de una vez te digo de que si me pasa algo, la policía me agarra, y tú te escapas, pues que no me salves. Yo arreglaré mis problemas. ¿Te queda claro eso, cara de hormiga? Sí, más claro que el agua. Si te pasa algo, tú solo resuelve tus problemas. Así que súbete, nos vamos, robemos esa casa. Tal vez encontramos algo interesante. Está bien, hermanito, no quieres que te complazca con una canción bien chingona, hermanito lindo. A ver, dime si quieres. Sí, pero pone música buena. Sorpréndeme con tu música. Quiero escucharla. No, 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 no. ¿Qué pasa que vamos a robar? Oye, cara de hormiga, son las 5 de la mañana. Por favor, no quiero que me hagas ruido en este momento. Así que callado, callado todo, por favor, porque vamos a probar robarnos todo el dinero de esa casa. Callado, por favor. Espero que valga la pena robar esa casa. José, me siento que nos pasara algo malo. Mejor regresémonos. Todavía estamos a tiempo. No quiero que nada nos pase. Shh, cállate, hombre, cállate. Voy subiendo a la casa. Mira, mira, ahí está uno durmiendo. Todavía están durmiendo. Cállate, cara de hormiga. Saltemos a esta llanta y vamos a robar esta casa. Mira, ahí tienen sus trocas y pues vamos a saltar. Uy, cállate, cállate. Uy, cara de hormiga, te dije yo de primero. Tan hombre, tan necio es este. Me vas a botar, bobo. Shh, cállate, cállate. Míratelo yo por aquí. Despacito, despacito. Y luego vienes tú. A ver si puedo, a ver si puedo. Está muy alto acá, pero ahorita es alto. Lo bueno es que están dormidos. Nadie se dará cuenta. Solo robamos y nos vamos rápido. Shh, sí, cállate, cállate. Vamos a robar esta casa y nos vamos a ir rápido de aquí. Por favor, no hagas ruido. No hagas ruido. Vamos a ver si encontramos algo. Acá guardan sus pertenencias y ellos... Uy, mira, cara de hormiga. Hemos coronado. Mira cuánto dinero hay aquí. Creo que nos vamos a llevar todo esto. Ey, todo. Toma, 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 cara de hormiga. Vamos, tómalo, tómalo. Todo, todo, todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? Se están robando nuestro dinero. Desgraciados, dejen de robar. Tomen sus puñetazos. ¿A dónde van? Llamaré a la policía para que los metan preso. Rateros devuelvan las cosas. Cara de hormiga, corre. Nos vamos de aquí. Apúrate que van a llamar a la policía. Tenemos que huir. Corre, hermanito, apúrate, apúrate, hermanito. Nos vamos rápido, rápido de aquí. En este momento le estoy enviando un mensaje a la policía. Son unas malditas ratas. Trabajen todo, quieren a lo fácil. Y todavía se ríen de mí. Espero el policía vea los mensajes y los capturen y los metan preso por rateros. Policías listos, vamos a parar. A esos ladrones ellos robaron la casa, y pues hay que llevarlos a prisión. Exploten el auto, ¿y dónde están los ladrones? Ladrones son unos desgraciados. No te muevas, tú eres una rata. Tenemos que dejarlos de por vida en la cárcel. Y el otro donde está. Policías busquen al otro. No puede ser. Han atrapado a José Gámez, pero yo me voy. Él mismo me dijo que no me metiera en sus problemas. Él tiene que solucionarlos solo. Espero que José Gámez pueda salir de esta situación. Sí, tiene todo el derecho de llevarme. Yo tuve la culpa, yo robé la casa. Así que, llévenme a prisión. Llévenme a prisión. Sé que nadie va a volver por mí. Pero llévenme. No me queda de otra. Creo que... Hoy sí, quedaré toda la vida en prisión. No puede ser, me siento muy triste. No puede ser. No puede ser. Policías, por favor, perdónenme. Ya no voy a robar. Déjenme libre. Por favor, se los pido. Ja, ja, ja. Eso te pasa por ratero. Y cuídate porque esas chicas son asesinas. Y ese chico es un violador. Así que cierren las rejas. Nadie lo podrá salvar. No, no me queda de otra. Ey, hola amigo. ¿Quiere ser mi amigo? No, ¿por qué me pegas? ¿Por qué eres así? No me pegues, no me pegues. ¿Qué te pasa? Maldito cholo, no le pegues. Es un chico muy lindo. Si lo vuelves a tocar, te voy a cortar el cuello. Así que vete para esa esquina. Deja de molestarlo. Gracias, gracias por ayudarme. Gracias, te lo agradezco mucho. Yo nunca había estado en la cárcel. Solo me ruedé de una casa. Pero gracias, te lo agradezco. Chica hermosa, te lo agradezco. De nada. Por lo que veo, eres un chico muy bonito. No tienes cara de asesino. Me presento, me llamo gallina sin cola. Y pues estoy en la cárcel porque asesiné a 10 niños. Y robe 5 bancos y también viole a 3 mujeres. Nada grave. Sabes, desde que te vi entrar en esta celda, me pareciste muy bello. Y pues en unos días seré libre. Quieres ser mi dúo. Quieres hacer locuras conmigo. ¿Me aceptas? Ay no, qué miedo. Vas matando a muchas personas. Pero, en serio, gracias por tu propuesta. Pero quiero estar solo. Quiero salir de este lugar. Quiero acostarme solo. No me siento nada bien. No quiero pensar en nada del amor. Así que lo siento mucho. Aquí me quedaré acostado. Son 5 días en la cárcel y nadie me ha venido a ver ni cara de hormiga ni mi madre. Nadie me ha venido a ver. ¿Qué puedo hacer? Estos 5 días, te he tratado de enamorar y tú ni me pelas. Me siento triste. Pero mira, ya te dije a mí me vendrán a salvar. Y te llevaré conmigo, mi lindo. Quiero que seas mío. Yo te cuidaré pase lo que pase. Daría mi vida por ti, mi chico hermoso. Es que no sé. Todas las mujeres son iguales. Solo juegan con uno. No sé si aceptarte o no. Pero no creo que te van a salvar. Si te salvan, yo me voy contigo. Pero por el momento no quiero nada del amor. Hoy es el día de rescatar a gallinas sin cola. Estás lista, mi amiga bella. Ella nos está pagando muchísimos diamantes. Así que hay que ir rápido. Vamos, no perdamos más el tiempo. Hoy ya quiero mis diamantes para comprarme el pacélite. Estos policías tienen bien asegurado el perímetro. Hay minas explosivas. Esto será una misión difícil, pero no imposible. Mi chico bello ya casi viene por nosotros. Ya seremos libres. Quiero estar contigo. Acéptame. Soy asesina, pero tengo buen corazón. Ay, mi linda. No sé si aceptarte, pero por el momento no sé qué decirte. Pero me pareces una chica muy hermosa. Me has tratado súper bien. Pues tal vez te acepto. Calladitas. Vamos, vamos. Son muchos. Son muchos. Pero tomen. Tomen. Mueran. Ayúdame, amiga. Matemos a todos rápido. Hay que salvar a gallinas sin cola. Ya vine por usted. Vámonos. Tráigase a su novio. Y también a los demás. Nos vamos rápido. Hay que darse a la fuga porque pueden venir más policías. Corran. Corran. Uy, son muy libres. Esa chica se cumplió. Nos salvó, pero faltó alguien. Yo sé que faltó alguien. Sí, faltó la chica de allí. Vamos a regresar por ahí. Ay, no. Ahí están los policías. No sé qué hacer. Yo creo que voy a regresar. Voy a regresar. No, 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 no. No sé. No voy a regresar. Ahí están los policías. Ahí se quedó la otra chica. No puede ser. Ay, me tengo que ir. Me tengo que ir. Con un dolor de mi alma. Tengo que irme. Tengo que irme. Mi bebecito lindo, ya somos libres. Y ya ves, nunca te deje solo. Yo si quiero algo contigo, vivir contigo. Te valoraré y te cuidaré siempre. Ay, está bien. Te daré la oportunidad de andar conmigo. Quiero que seamos una pareja muy feliz. Creo que debemos de irnos para Bermuda. Para pasarla muy feliz por allá. Ya tenemos dos días de estar libres. Pero mira, mi lindo. Yo quiero robar. Acompáñame a robar los autos que tienen a la venta. En Factory. Vamos, mi lindo. Nada malo nos pasará. Yo quiero hacer todo contigo. Ay, mi linda, te acompaño. Pero que este sea el último robo. Sí, por favor. Ya no quiero que robemos. Quiero que seamos una familia muy unida. Sé que no va a pasar. Pero vamos. El último robo que haremos. Solo autos lujosos tengo a la venta. Me ha costado comprarlos. Pero sé que valdrán la pena. Ganaré mucho dinero. Silencio, silencio. Aquí están los autos. Súper carísimos. Ey, yo mato a uno y tú matas al otro. O mata a dos y yo mato a uno. Tú eres una profesional para esto. Lo voy a dar a esta. Toma. Ay, se me movió. No puede ser. Vaya el tiro. Vaya que caro silenciador. Tranquila, tranquila. Aquí está otro tiro. Toma. Uy, tiene mucha vida. Ya tiras uno. Ya tiras uno tú. Toma. Uy, tira al otro tú. Tira al otro tú. Uy, buenísimo, buenísimo. Hermosa, vente, vente, vente. Vamos para allá. Véngase, mi hermosa. Mira dónde están. Dónde están tirados. Uy, riámonos de estos mancos. Riámonos de estos mancos. Mi príncipe, eres el mejor. Quiero estar contigo toda la vida. Quiero que seas el papá. De mis hijos te quiero. Y siempre te apoyaré. Nunca dejaré que nada te pase. Daría mi vida por ti, mi hermoso. Quiero que seas el papá. Ya que tú me llevaste a robar autos, yo quiero traerte a robar donde robé la primera vez que me metieron preso. Vamos a robarles a las mismas personas. Así que sígueme que vamos a ir a hacer este robo. Espero me acompañes y seas feliz conmigo. Yo soy feliz contigo, mi preciosa. Quiero que estés conmigo toda la vida. Te quiero. Ay, mi lindo. Me encanta hacer cosas malas. Quiero que me hagas el delicioso en frente de esas víctimas. Me encantas, José Gámez. Quiero matar más personas. No, gallina sin cola. No vamos a matar a nadie. Solo vamos a robar las pertenencias de esas personas. Ya que me metieron preso. Así que vamos a robar. A ver qué encontramos. Yo ya me sé la ruta de esta casa. Porque yo me metí la vez pasada. Y pues por acá nos vamos a meter. Sígueme, sígueme. Con cuidado. No te vayas a caer mi gallina sin cola. Así que tírate, amor. Tírate. Apúrale. Vente, vente, hermosa. Ey, apúrale. Pues. Vamos. Ahí está. Ahí está. Uy, mira, mira, mira. Están durmiendo todos. Mira. Ahí están durmiendo todos. Ahora nos vamos a dirigir. A ver si encontramos algo por acá. Vente, vente, rápido. Vente, vente, vente. Uy, no hay dinero. No hay dinero acá. ¿Qué vamos a hacer entonces si no hay dinero? Mi amor, hermoso, ya que no hay dinero vamos a matarlos o quite mole lo que cargen en su ropa. Así que todos despierten, despierten y parense. Todos vayan a la esquina. Rápido, que esperan. Se quedan en esa esquina. Nadie se mueve. Ahora sí me recuerdan. Por ustedes estuve en la cárcel. Así que no le voy a tener compasión. O no sé, no creo matarlos. ¿Y dónde están sus cosas? ¿Dónde están sus cosas? ¿Su dinero? ¿Dónde están? ¿O no tienen dinero? Díganme. José Gámez, ven, ven. Quiero que en esta mesa me hagas tuya. Ven rápido. Házmelo bien duro, papi. Házme llorar. Obvio, mi amor, te haré llorar. Ay, disfrútalo, preciosa. Ay, qué rico, baby. Me encanta. Y ustedes, qué bien desgraciados. Solo vean cómo disfruto todo esto. Ay, qué rico. Me encanta. Ay, así me encanta, mamacita. Creo que ya me cansé. Ya me cansé. Qué rico, qué rico. Wow, qué rico. La estoy pasando. José Gámez, qué rico. Pero ya me dolió. Mejor ahorita mataré a estos desgraciados. Por ellos te metieron a prisión. Así que tomen, tomen, mueran, mueran. Me siento feliz robando y matando. José Gámez, eres el mejor chico del mundo. Me siento feliz robando y matando. Me siento feliz robando y matando. No, 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 me están disparando, me están disparando. No, me van a matar. Voy a colocar aquí un muro. Un muro por acá. Coloca un muro. Eh, 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 eh. Amor, amor, ven, sálvame, sálvame. Por favor, sálvame, amor. No, puede ser, va a atropellar a mi novio, a mi príncipe, José Gámez, cuidado. Mataré a ese maldito, por ese José Gámez mataron a todos los policías, lo atropellaré. Esto es por ti, José Gámez, siempre te amaré, mi príncipe. No, ¿qué estás haciendo? No lo hagas, gallina sin cola. No, amor, ¿por qué hiciste eso? No, no puede ser, eres un maldito. No, toma, has matado a mi novia, eres un maldito. No puede ser, desgraciado, te odio. No puede ser, muere. No, amor, amor. No puede ser que te ha matado de esta manera. Estoy muy triste, no voy a poder superar tu muerte. Te voy a llevar al hospital. Te voy a ir al hospital, ahí está ese carro. No, están explotando los carros, no puede ser. ¿Cómo te voy a salvar? Dime, ¿cómo voy a salvarte? Estoy muy triste. No puede ser. ¡No, te remataron, no! Me voy a ir de aquí, me voy a ir de aquí. No puede ser. No puede ser, son los recuerdos que darán de ti. Gallina sin cola, cuídame desde el cielo. Siempre te amaré. Fuiste una gran mujer para mí. Siempre te amaré mucho. Cuídame desde el cielo. Te quiero mucho. No sé qué más decir. Te extrañaré siempre. Te extrañaré. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.